Vamos a la desacredita a las 4.30 Estamos llegando aquí al aeropuerto Vamos a ir a Dubai VAMONOS ¿Tú que va acá? ¿Cómo estás? Un poco nervioso Vamos buscando ¿Quién tu maleta tú? ¡Vámonos! Espérate, espérate Estamos aquí con el señor ¿Cómo te sientes chubaco? Muy nervioso, muy nervioso ¿Qué piensas hacer en el momento que estés pegando? No se les haya ya Bueno, esperamos Este video pueda ser transmitido y no nos moramos Porque... Exactamente Estás sudando chubaca nomás Chubaca ¿Qué? ¿A dónde nos dirigimos? Sí A... Houston No, ya en serio, ya en serio ¿Qué vamos a hacer por allá? Vamos a ir a grabar con un poco ¿En aviónzono qué es? ¿Ya qué? Mira, preferirme en camión y llegar con culo de pastilla Pero más rápido en el avión Sí, pero me da más miedo ¡Ajajajajaja! Jaajajaja No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo Te van, no me... Te van, no me dicen nada No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa que... Mi aerobús con destino directo del aeropuerto internacional de Julián Aquí vamos a ir para la comida porque tenemos un 100 pesos Estamos a dos minutos de haber despegado y... Deja de la vida. Deja de la vida. Deja de la vida. A ver pasarlo mañana con esto. Estamos aterrizando. International Airport of Culiacán. Vamos, ¿eh? ¿Puedes pídelos? ¡Adiós! ! Estás jugando aquí, ¿no? Sí. Creo que ahora es chaval, ¿no? Te vas redicentada, que pasa que ya es más severo, más severo, más severo. Como llegando aquí. Ya, ronco. Esta experiencia, Chewbacca. Ay, es que el gancho de siempre. Todo el puto camino. Estas turbulentes. Estuvo medio pesadito, eh. Con lo regular no hay tanto. ¿Yo qué le iba diciendo? Que no se sentía nada. Más viejo después de yo, estilo italiano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien en algún momento? No, ninguno. A ver qué tal, hay que agarrar ahorita. Llegando a un carro. Vamos a ir al hotel, vamos a instalarnos. Y vamos a hablar con el Tompa Servano para ver dónde nos vemos. Música Estamos preparando un... Música Música Estamos en el hotel El día de ayer realmente ya acabamos bien cansados Por eso no nos acordamos de grabar De reportar Pero ya quedo con el servando Ahorita hay que Desayunar y Seguir activado, o sea que frio va a ser mames En el cuarto porque allá afuera Alex acaba de cagar Estilo italiano Música 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 Música